¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens El Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero platicar con ustedes acerca de un baterista, un gran baterista de los noventas de la onda grupera que fue una influencia para mí el querer aprender a tocar batería. Y pues en este video te voy a decir quién es, así es que quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sí, bienvenidos a otro video más. Ya estamos haciendo videitos más continuos. Teníamos tiempo que no hacíamos. Como siempre les digo, pues he estado un poquito ocupado. Gracias a Dios hemos tenido trabajo aquí en el estudio y queremos aprovechar todo el trabajito que llegue porque pues ya ven que en días pasados estuvo un poquito difícil. Y pues ahorita ya nos está dando chancita hacer algunos videos y compartir con ustedes algunas experiencias, algunas historias, este... ¿Qué sé yo? Pues todo lo que es referente a la música quiero compartirlo con ustedes, con los amigos pues que se suscriben a mi canal, que les gusta todo mi contenido. Así es que pues en esta ocasión pues quiero platicar con ustedes acerca de un gran baterista de los noventas que usualmente no es muy mentado en las redes sociales. Es un baterista de los noventas que realmente fue una inspiración para mí al aprender a tocar música. Este baterista también perteneció a la agrupación de Grupo Mojado. Creo que grabó un disco con ellos en el cual vendían temas como la de Sin Sal ni Limón, Un Volcán, Niña Coqueta, algunos otros temas ahí que ese disco estuvo muy bueno y que realmente pues el estilo de tocar de este señor tuvo un impacto sobre mí. Tuve la experiencia de verlos en un parque aquí cerca de Los Ángeles que vinieron a tocar en vivo. Eso fue en los años noventa cuando nos traían de moda la canción La Gorda, cuando estaba de moda la canción la de La Tonta y este fue una experiencia pues este pues inolvidable ¿no? Porque me impactó al verlo tocar la batería este señor. Me gustó bastante el show que traían, este lo traían muy continuo, era una hora totalmente sin parar tocando este canción tras canción, entre canción, entre canción hacían unos cuantos este ritmitos, hacían algunas este como le diremos unas este mini introducciones para empezar la siguiente melodía y eso fue lo que me impactó realmente de lo que hacían en su show. Realmente pues Grupo Mojado fue una inspiración también para mí para poder este, para querer hacer músico ¿no? pero como les digo la influencia mayor pues mi mentor en esa ocasión fue este señor que tocaba la batería se llama Juan Carlos Alvarado este que creo que no es mucho muy mencionado en las redes sociales pero perteneció a la agrupación de Grupo Mojado. Este señor pues este para mí es un maestro porque traía un estilo muy singular de tocar la batería muy asentadito, muy este no sé los golpes muy precisos que daba en la batería muy este no sé cómo explicarlo pero pues para mí realmente pues era un deleite ¿no? verlo tocar este la batería. Yo agarré muchas ideas de él este incluso creo que me quedé con ese estilo de tocar porque lo practicaba del diario cuando estaba joven pues que quería aprender batería pues practicaba del diario ese tipo de de redobles ese tipo de de ritmos que él tocaba este o toca todavía de verdad que creo que también he visto algunos vídeos que otros por ahí que se los voy a dejar ahorita en que los vamos a estar viendo aquí conforme vayamos platicando y por supuesto fue una gran influencia este sobre mí este señor ha habido muchos bateristas que que han pasado por la agrupación de Grupo Mojado no recuerdo realmente sus nombres yo solamente recuerdo este señor Juan Carlos Alvarado el que le dicen el calique este que fue una persona pues que me impactó mucho ¿no? en cuestión musicalmente al verlo tocar tuve la oportunidad de conocer en persona a un baterista que empezaba apenas su carrera con Grupo Mojado que lamentablemente pues falleció muy joven tendría algunos 18 o 20 años por ahí el muchacho realmente pues no recuerdo su edad pero si era muy joven más o menos en esa época pues estaba más o menos como de mi edad ¿no? este pero si fue una muerte este inesperada porque pues apenas tenía poco con Grupo Mojado no alcanzó a lograr pues mucho del éxito ¿no? con Grupo Mojado ha habido muchos bateristas en la agrupación de Grupo Mojado que realmente son muy buenos también este o incluso ahorita creo que hay dos grupos mojados ¿no? uno en México y otro aquí de José Luis el otro pues creo que está trabajando en México y pues José Luis aquí en Estados Unidos ahorita realmente pues no sé cómo anda la situación en cuestiones de esas dos agrupaciones pero para mí el mejor grupo Mojado pues era el de los 90's cuando conformaban este cuadro ¿no? de músicos otro baterista que también fue clave pues para que yo también aprendiera a tocar música fue el baterista de la mafia realmente no recuerdo su nombre pero me gustaba ese estilo de tocar que era muy sencillito pero muy preciso o sea cada golpe quedaba este en su batería en las grabaciones y ya muy preciso los golpes eran muy este sencillos la forma de tocar pero a la vez difícil no sé si me explico o sea tenían un tipo de música que para uno pues al escucharla como músico decías está muy fácil para tocarlo pero ya a la hora de ejecutarlo si era un poquito difícil porque era un estilo de música este sencillo pero difícil ¿no? pero como les digo ese baterista muy preciso los golpes también este cada remate cada redoble que hacían aunque fuera sencillito era muy preciso muy a tiempo pues muy muy lleno en cuestión en las canciones ¿no? que era el ritmo un poquito sencillito pero se oía muy diferente y muy este original entonces básicamente estos bateristas fueron un poco de mi influencia pero más el señor Juan Carlos Alvarado el Calique que es uno de los bateristas que ha marcado pues mi vida porque gracias a él aprendí a tocar batería y gracias a él pues este ha gustado de repente cuando voy a tocar con otros grupos les gusta mi estilo de tocar y pues son influencias de él y ya pues vamos agregando pues cositas ahí en el camino de nuestra cosecha y uno que otro cosita que agarramos por ahí de algún otro baterista pues que vamos este copiando porque en realidad pues todos tenemos esa esa costumbrita de ideas para ir incorporándolas ¿no? a nuestro a nuestro repertorio ¿no? de batería ¿verdad? y así es mis amigos solamente quería platicarles un poquitito pues de mi carrera de cómo me inicié, quién fue mi mentor, quién fue más que nada mi inspiración para ser músico para estar en este rollo de la música ¿no? y seguir aprendiendo porque aún sigo aprendiendo muchas cosas de los bateristas nuevos que están saliendo también, de los chavos de la nueva oleada que está ahorita pues de bateristas pues me gusta aprender también o sea, en la época de los noventas era un poquito más, tocar batería era un poquito más sencillo pero más asentadito, más sabroso ¿no? en esta época pues hay que estar pues también al día porque ahorita los muchachos, los chavalones de esta época pues tocan un poquito más atrabancado más agresivo el ritmo, más este en cuestión pues me refiero a la música norteña ¿no? pero pues como les digo hay que aprender un poquito de todo para estar al día y pues lo que podamos aprender y agregar a nuestro repertorio de batería o de música como le quieran llamar pues también es bueno, así es que así es que coméntame quién ha sido tu mentor, quién ha sido tu inspiración para ser músico ya sea tecladista, baterista o bajista, platícame y coméntame aquí en los comentarios dale like a este video, suscríbete y por supuesto sígueme en mis redes sociales en Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook Arreglos de Poca M y pues sí, sígueme, sígueme aquí en YouTube que estaré subiendo más videitos muy pronto así es que gracias por ver este video, como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!